Gente, antes de que empiece el vídeo quiero decirles que hoy voy a estar en directo en Twitch jugando a Resident Evil Village pasándome el modo solo a cuchillo Si quieren verme y quieren pasarse a saludar, ya saben, tienen el link abajo en la descripción de este vídeo Y si me buscan en Twitch es Cajuna Games, igual que en todas mis otras redes, les dejo con el vídeo Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo la verdadera cara de Ethan Winters, por fin podemos verla, esto no es un mod, esto es real, ¿vale? Unos programadores consiguieron romper el código del juego para usar una cámara libre y poder mover la cámara en cualquier parte, ¿no? Como están viendo, esta es la escena final y usando cámara libre podemos ver desde abajo la verdadera cara de Ethan Winters que llevan dos juegos ocultándonos Este vídeo es del canal Mbits, ¿vale? Tienen el link abajo en la descripción por si quieren visitarlo porque tienen más vídeos también que les voy a enseñar hoy Les dejo los dos links originales abajo y por fin podemos ver la cara Algunos se preguntarán, y se los voy a explicar por qué, no se les ve la cara en todo el juego, ni en este ni en el 7 Y por qué, si la tienen hecha, si es algo que no iban a mostrar Pues bien, tienen un motivo y además, esto confirma la teoría que les traje hace unos días por aquí de que Ethan al final del juego está vivo Les voy a enseñar la escena final y ya es más que una imagen, se ve perfectamente el vídeo de la escena final Y viéndolo desde otro ángulo, cambia totalmente, ¿vale? Lo primero, ¿por qué hacer una cara que no iban a mostrar en el juego? Bueno, pues por muchos motivos Uno, para que la cámara esté a la altura de los ojos y sea más realista Aunque no tienen por qué hacer la cara para eso, pero en temas de escalas, de medidas y tal, pues funciona ¿Por qué hacer la cara también si no la van a mostrar? Para arrojar sombras O sea, cuando vemos la sombra de Ethan en algunos sitios, pues si tú no crees la cara no puedes hacer una sombra de ellos Sería raro, ¿no? Que si solo se ve el cuerpo, saldría un cuerpo sin cara Entonces, por esos motivos yo creo que programaron la cara Pero no la usaron realmente En mi opinión, para que el jugador se... O sea, para que Ethan sea un avatar del jugador Para que tú sientas que es un personaje que realmente eres tú Esto pasa con un montón de juegos donde tú tienes un avatar medio genérico Que a lo mejor o no tiene voz o no tiene mucha personalidad Y eso se hace para que tú te sientas el jugador Porque si, por ejemplo, fuera un personaje random Si fuera el protagonista Chris Redfield, estaría jugando como Chris Redfield Pero si no le dan una cara, si no le dan una personalidad, una voz, un tal Tú te sientes que es un avatar tuyo A ratos te sientes que estás jugando tú, no el personaje Eso, por ejemplo, Link empezó siendo eso Un simple avatar, un Link entre el juego y tú Era un avatar tuyo y no tenía forma, ¿no? Por eso el nombre de Link Como curiosidad, ¿no? Mira, aquí tenemos a Ethan Winters Mucho ojo al detalle de cuando se quita la chaqueta y se la da Chris Porque aquí se queda con esta sudadera ¿Y por qué digo esto? Porque en la escena final, Ethan Winters sale sin chaqueta Ven, por ejemplo, aquí ya no tiene cabeza Porque probablemente en este punto la programación iba a ser distinta A lo mejor nosotros íbamos a poder controlar el personaje o algo así Wow, esto no lo habíamos podido ver El programador rompe el juego para que tú puedas usar la cámara en esa escena en cualquier punto Y miren, podemos ver la mega miseta Podemos ver el castillo Dimitrescu que está brutal, por cierto No sé, me parece un super castillo Miren, podemos ver incluso la bomba que coloca a Chris En el hongo Está bien poder ver el juego desde otros puntos de vista, ¿verdad? Y suele revelar secretos O confirmar teorías Como la que tenemos Ojo, ¿qué tenemos aquí? La escena final, la que les comentaba La escena que les traje hace unos días O ya incluso semanas Que confirmaba que Ethan estaba vivo al final del juego Pues lo vamos a ver Lo vamos a ver desde otro punto de vista O sea, es que yo encima se los dije, les dije Ojalá unos hackers rompan el juego Y graben el vídeo Que no sea solo la foto que yo les enseñé Porque ya habíamos visto una captura de pantalla Y yo les dije Esto puede ser verdad o falso Yo creo que es verdad Al final se está demostrando que era verdad Miren, aquí podemos ver a Rosemary Su cara Fíjense en su cara Porque es muy parecida a Ethan O sea, se nota que es hija suya En los rasgos faciales Se parece bastante Va a ser un personaje brutal Si es que es la protagonista de Resident Evil 9 Que parece ser que sí Por supuesto el juego se ve como raro Porque es que no está programado Para que tú veas todo esto Entonces se medio rompe, ¿no? Por eso ven algunos glitches y tal Pero se ve súper bien Vamos, podemos ver Incluso las otras lápidas ¿Qué pondrán las otras lápidas? No lo sé Estaría bien parar a leer Aunque quizás no signifique nada Había una teoría que decía Que el hombre que se acercaba al coche Era el francotirador Del que habla este señor No es ningún francotirador Ahora lo van a ver Este tipo es el de Umbrella Que viene a hablar con Que le dice Evelyn a Rose Se enfada porque le dice Evelyn Ella no es Evelyn Pero nació a raíz de De madre Miranda En realidad va a ser un personaje muy raro Seguramente tenga poderes extraños y tal Tense en cuenta que este bebé La cortaron en trozos La metieron en botes Luego hicieron un ritual con ella Y renació Con poderes y tal Va a ser un personaje muy raro La verdad Va a ser un personaje muy raro Seguramente es el personaje más roto De toda la saga Porque seguramente tenga muchos poderes No lo sé Ya veremos Ahora atentos porque Toterreno Va a avanzar Y vamos a ver lo que todos están esperando Sí, la confirmación de la teoría De que Ethan está vivo Vale O sea El programador incluso puede parar La escena Para ir mirando A ver que pasa Oh Que detalle Que nivel de detalle Tiene incluso El iris y todo Aquí se va a ver creo Se ve Miren Yo me hubiera parado A ver las lápidas A ver si alguna Por lo que sea Tiene un nombre distinto Bueno Está viendo los límites por debajo Parece que no No hay nada Evidentemente Pero bueno A veces colocan por ahí Los programadores colocan Objetos y tal Miren Eso que vuela es el libro De las sombras ¿Lo ven? Es el cuento ese ¿Y por qué va por delante del coche? No lo sé Son temas de programación Que se me escapan Pero miren que detalles tiene Está muy bien Y sin embargo El césped está Súper clonado O sea El objeto va primero Eso es por un tema De programación Puro y duro Se ve borrosillo ¿Ese tío Será un personaje importante O es simplemente Un random? Eso sí que me lo pregunto Ojo Las ruedas Ni giran Porque claro ¿Para qué programar eso? Si sabían que no se iba a ver Las ruedas ni giran Ojo a quién viene Ethan Winters No hay fallos Gente Lo que yo les decía Es Ethan Winters No ni francotirador Ni es una teoría Ni es una imagen fake Esto está dentro del juego Y si está dentro del juego Es porque quería que lo viéramos Capcom quería que lo viéramos Porque sabían perfectamente Que la gente lo iba a modificar Para poder verlo Lo que querían era crear hype Simplemente Y miren Ethan viene Hacia su hija Justo en este momento Cuando ella va a visitarla Al cementerio Cuando ella va a visitarlo ¿Por qué? ¿Por qué Ethan vuelve Muchos años después? Pues bien Hay teorías Algunos apuntó En los comentarios Del vídeo anterior Que Igual que Evelyn Crece de una forma Mucho más rápida O sea Igual no han pasado 15 años Sino que tiene 6 Lo que pasa que Gracias al virus Y al hongo y tal Se desarrolla mucho más rápido Rosemary No lo sabemos Miren Ven lo que les digo Que a veces meten objetos Bajo la superficie Miren donde acabó la guagua Ahí dentro Escondida Eso es por un tema de programación El objeto tiene que seguir estando Pero lo esconden por ahí Para que tú no lo veas Es una cosa medio Que bueno Es cosas de Y miren Incluso está ahí el libro De la niña esa Que estaba ahí Y bueno ¿Qué les parece? O sea ¿Qué les parece la confirmación? Por un lado De que Ethan está vivo Y por otro lado De poder verle su cara oficial La cara verdadera Por fin Después de 3 años Hace 3 años Salió Resident Evil 7 No pudimos ver la cara Y ahora Podemos verle la cara En este segundo juego Seguramente Porque Tendrá importancia En el noveno juego No lo sé Póngame abajo en los comentarios Sus teorías Qué opiniones tienen Lo esperaremos en el noveno juego 100% confirmado Y esto ha sido todo por mi parte Espero que el video Les haya gustado Y hasta la próxima Gracias por ver el video